En este momento decidí desnudarla completamente, una canción que cuando me di cuenta y la sentí desnuda y como ella vino al mundo, vi que realmente lo único que había estado haciendo durante todos los años anteriores era taparla y no dejarla mostrarse como ella es. En esta gira pensé en darle la vuelta, en cómo en un momento dado podría volverla a vestir para que creciera con nosotros y evolucionara, pero me di cuenta que cometía un gran error volviéndola a tapar y que ella tenía que mostrarse feliz como vino al mundo, sin más. Ella es aprendiz y es currón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!